En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el Padre Francisco Nebbiú, es, de la pureza. La virtud de la pureza nos iguala con los ángeles, su pureza es más dichosa, pero la nuestra tiene más generosidad, ellos no tienen carne contra quien pelear y nosotros sí, para conservar la nuestra en medio de tantos enemigos, son menester muchos combates, y, que pocos quedan vencedores. La virginidad nos acerca a Dios y en su divina majestad va a buscar, según dice San Ambrosio, su modelo. El Padre Eterno es Virgen y Padre, y por eso cuando Dios se quiso encarnar, quiso nacer de una madre virgen. María Santísima que no comprendía este misterio, cuando se le propuso el ser madre de Dios, dijo, ¿cómo podrá suceder esto con la virginidad que yo he resuelto guardar toda mi vida? Grande debe ser el valor de esta virtud, pues María Santísima tan sabia la prefería a la calidad de madre de Dios, dificultando ésta, con la resolución de no perder la otra. Habiendo querido tener Jesucristo un más estrecho confidente y favorecido en la tierra, eligió a San Juan entre todos los discípulos, porque era virgen. Nuestro Salvador que sufrió, que le levantasen tales y tantos testimonios y que le llamasen impío, engañador y blasfemo, defendió la honra de la pureza, sin permitir que sus enemigos le levantasen sobre esto el más mínimo testimonio. Dios mira con una ternura extraordinaria a las almas puras, se les comunica con más particularidad, les descubre sus secretos y reparte sus favores. Jesucristo hizo muchas gracias a Pedro, estimó mucho su celo, pero sólo San Juan, que es puro y virgen, tuvo la honra de reposar sobre el pecho, y el corazón de Jesús, logrando por esto la entrada en aquel divino santuario, donde no se oculta nada de los más particulares secretos. Los confesores, los mártires, los apóstoles tienen grandes privilegios, pero parece que sólo a los vírgenes fue concedido el seguir al Cordero a todas partes, son sus esposas, y esta ilustre calidad les da universal entrada. Si tenemos un poco de fe y de discurso, no debemos omitir la más mínima cosa que nos pueda ayudar a conservar la pureza. Este es un tesoro, como dice San Pablo, que llevamos en vasos quebradizos. ¿Cuál sería el cuidado de un hombre que teniendo un tesoro precioso en un vaso quebradizo, se viese precisado pasar por caminos ásperos, estrechos y resbaladizos? No debe ser menor nuestro cuidado, pues nos rodean por todas partes precipicios y lazos que nuestros enemigos ponen a nuestra pureza. La mayor parte de los objetos que vemos, la mayor parte de las conversaciones que oímos, son tropiezos que el demonio pone. Si no estamos en vela continuamente sobre nosotros mismos, si no observamos todos nuestros pasos, cada uno será una caída que haciéndonos perder la pureza nos haga perder la gracia, nuestra alma, y nuestro Dios. Pero hay, que tantos santos se encerraron en grutas, tantas vírgenes jóvenes en conventos, y tantos y tantas vertieron su sangre por conservar su pureza, y nosotros no queremos para conservarla, sacrificar un pasatiempo que puede ser ocasión, ni velar sobre nuestros sentidos y pasos, y pasos, ni evitar algunas compañías que pueden ser contrarias a esta virtud. Pues el sabio nos enseña que no podemos ser continentes sin un don de Dios, pidamos L continuamente. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.